Nosotros lo decimos público, tanto personalmente como bloque de Frente para la Victoria. Uno no es que esté en contra de la libertad, de la libre elección, el tema es que cómo está planteado y entendiendo cuáles son las leyes y las normativas vigentes, eso es prácticamente inviable y en realidad se le está diciendo como una posibilidad que podría llegar a tener que no lo va a poder materializar. ¿En qué sentido? De que las obras sociales provinciales tienen una normativa, una ley que es justamente provincial y las obras sociales nacionales o las prepagas tienen otras leyes. Entonces si la municipalidad decidiría bajar esa adhesión que tiene la Caja de Servicios Sociales prácticamente no habría algún otro convenio para que la persona, el empleado municipal pueda acceder a otra obra social. Pero tal vez eso a futuro podría corregirse, pero a futuro, pero lo que está planteando el concejal de Isamón es directamente que no tengan la obra social en la Caja de Servicios Sociales. Esto prácticamente nos va a dejar sin una cobertura y la verdad que eso es un derecho que tenemos todos los trabajadores. Pero lo más grave es que los fundamentos de este proyecto es justamente hablar mal de la Caja de Servicios Sociales que no tiene cobertura. Hay fundamentos dichos de la diputada Roxana Reyes que están fundados en información a través de las redes sociales, de WhatsApp, de Facebook, que la verdad que no son elementos suficientes como para decir que la Caja de Servicios Sociales no está prestando una cobertura. El propio Suena ha participado en una reunión con Leandro Zuliani y le ha demostrado que la obra social está funcionando, que tiene dificultades, pero que todas las dificultades y todos los problemas que puede llegar a tener se resuelven y tiene un equipo de trabajo justamente para resolverlo. Y la obra social de la provincia de Santa Cruz actualmente es una de las mejores obras sociales del país y de mayor cobertura. Un ejemplo claro es la cobertura de los remedios, que para una persona activa cubre el 50% cuando otras obras sociales cubren el 40%. Entonces creo que así como está planteado, le va a afectar al empleado municipal, lo va a dejar sin obra social, no le va a permitir elegir porque alguna otra obra social no la va a poder tomar. Y algo que sí tiene que saber la sociedad, que si uno quiere que mejore la obra social de todos nosotros, que la Caja de Servicios Sociales, al menos lo que la municipalidad debería aportar y lo que le retiene al empleado municipal debería abonarlo. La municipalidad afronta solamente la gestión Juvetti, una deuda de 100 millones de pesos, sumada a la deuda general son más de 400 millones de pesos. Me parece que eso podría ayudar sobre todo para que la Caja de Servicios Sociales pueda cumplir con las obligaciones a los propios prestadores, que en ese caso se podría agilizar y se podría mejorar tal vez el servicio. Pero el servicio es uno de los mejores, la obra social garantiza la cobertura, las derivaciones por ejemplo son a Buenos Aires y no son a un punto de salud más cercano que podría ser Comodoro, son a Buenos Aires. Entonces no podemos decir que la obra social no funciona, sí que tiene dificultades, pero que se está trabajando y no solamente por decisión de la Caja de Servicios Sociales del interventor, sino que el gobierno provincial, y lo ha dicho la propia gobernadora, Alicia Kirchner, que hay una mesa abierta con el sindicato sobre todo para aportar ideas, para ver, no solamente para hablar de las obras sociales, sino del sistema de salud en general. Así que me parece que decirle a los empleados municipales que van a poder elegir una obra social es una mentira, porque las propias normas y las propias leyes no lo están permitiendo lo que existe. Así que me parece que en este caso deberíamos trabajar para que la Caja de Servicios Sociales se haga más fuerte, tenga mejor el servicio, y en realidad tenemos que cuidarla, no tenemos que denostarla, tenemos que cuidarla. Ese es el mensaje, esa es la postura que estamos tomando.